Y ya que el señor Johnson junto a la Estatua de la Libertad se tomó la molestia de condimentar su declaración con todas estas pamplinerías acerca de libertad, yo le pregunto si Estados Unidos es capaz de permitir que puedan venir a visitar a sus familiares en Cuba aquellos que deseen venir a visitarlo y regresar a Estados Unidos, puesto que nosotros no hemos negado permiso nunca a los que han querido salir para ir a visitar a sus familiares y regresar. Y puesto que si bien hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y desean ir a reunirse con ellos, también hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!